¿Vos cómo estás, Pablo? Bien, bien, tranquilo. Hoy tuve un día con un poquito menos de clases, así que tuve un descanso porque vengo azotado. Bueno. La cara que tengo así como... ¿Arruinado? Sí, porque para cada curso que doy, no es que dé gran cantidad, pero los cursos que doy requieren mucha preparación así de notas, hacer resumir, sacar de libros, entonces no es solamente el darlo, sino estar ahí escribiendo, tomando notas, y llega un punto que la vorágine es tal que no para. No, bueno, la planificación. Sí. Sí, sí, bueno, no es voy y hablo nada más, no, no, bueno, por eso hay que estar. Bien, maestros, gurúes, suamis. ¿Qué tema? Bueno, quería comenzar, de repente, viste que por ahí, ¿por qué, digamos, nosotros más que nada occidentales, gran parte, bueno, esa tendencia de que alguien nos diga por dónde seguir? Que alguien nos aliente, que alguien nos, digamos, nos dé un tate quieto y, bueno, y no nos corrija. Si es algo inconsciente. A veces, a mí lo que me pasa a veces, tengo como un sentimiento ambiguo. A veces digo que, a veces, por un tiempo está bueno seguirlos, y, por otra cosa, digo, ¿hasta qué punto, digamos, no es algo, digamos, escapatorio o enfermizo, de mi parte si lo sigo? Porque me estoy olvidando de otras cosas. Tengo un sentimiento ambiguo, de hecho, digo, sí hay que seguirlos, pero, y después está la otra cosa, soberbia humana, no, ¿quién me va a decir a mí este? ¿Quién es? Y después te das cuenta que esos que dicen ¿qué me va a decir a mí? Su día es un desastre. Pero bueno, uno elige, ¿no? Pero bueno, tengo esa ambigüedad. Hay casos acá, casos de gente que se ha metido en secta. Acá estuvo el famoso Maestro Amor. Sí, bueno, la mujer de un gran conocido, de Claudio María Domínguez, se fue con él, y bueno, se fue con él con todo. Gran amigo tuyo. Y ahí sigue, viste. Lo que voy, ¿hasta qué punto, no? Estos personajes llegan a meterse en la vida de uno y a doblegar, ¿no? También de repente la emoción de cada uno. Bueno, no, 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 no me quiero interrumpir más, pero bueno, simplemente son para dar este comienzo. No, no, no es interrumpir. Me gustaría, de hecho, que vos tenés mucha experiencia también en el tema del yoga y con la gente que venís, que ves venir y que de repente te cuentan que estuvieron con los Hare Krishna o que vienen de, no sé, de Muktananda o de Sivananda. Vos conocés de todo eso. Entonces, está bueno que vayamos hablando. Tengo otro caso, una alumna, bueno, no quiero dar nombre, viste, pero bueno, una gran fundación que hay hoy, que dé, viste, muy top, me contó una alumna que, bueno, contenta, vino un fin de semana de una purificación que hizo y creo que te he contado yo que me dice, vos no sabés, Sebastián, me dieron tres dones que dieron al maestro. Ah, mirá vos, qué bien. Y digo, ¿cuáles son esos dones? Encima le cobró una fortuna hoy, plata de hoy, un fin de semana, 30.000 pesos, que es un montón de plata. Pero bueno, ella lo podía pagar y bueno, ellos apuntan a una ley, no son tontos, viste. Le digo, bueno, ¿cuáles son esos tres dones? Y mientras me explicaba me decía a respiración. ¿Se escucha ahí? No, decímelo de nuevo porque cuando ibas a decir los tres dones se ve que los gurús movieron de nuevo los hilos y se cortó. Ella me decía, mientras me explicaba, me decía, le digo, bueno, a ver, ¿cuáles son esos tres dones? Porque supuestamente eran tres dones que se dieron al maestro cuando se iluminó. Digo, ah, mirá vos, le digo. Uno era Nadi Sodana Pranayama, el otro era Bástrica y no me acuerdo qué otra respiración. Son respiraciones que en cualquier, digamos, libro más o menos serio de yoga está. Claro. ¿Se escucha? Sí, sí. Eso, mientras me contaba yo me decía a mí y bueno, digo yo, digo, ¿qué HDP? Tres dones que el maestro consiguió cuando se iluminó. Yo decía, sí, en cualquier curso básico de yoga te lo dan a eso. Yo decía, entre mí, traeme un paquete de yerba que yo te lo enseñé igual, no hay problema. nada, no le quiso romper su ilusión, la plata que invirtió, la vi contenta, la digo, bueno, está bien, qué sé yo, pero eso es lo más mínimo y después imagina otras cosas. Yo creo, Sebas, que para esto del tema de los gurús y por lo tanto también de las sectas que es algo que va de la mano, yo creo que tendríamos que retrotraernos a la infancia del ser humano, ¿no? Cuando somos niños, cuando somos infantes, nosotros dependemos de nuestros padres, estamos en el seno de nuestros padres, ellos son todo para nosotros. Entonces, eso es una vivencia muy poderosa en la vida de todos nosotros que después cuando nosotros salimos al mundo y empezamos nuestra vida, mira, yo lo represento un poco acá, mira, estamos dentro del seno de nuestra familia, cómodos, somos el niño, el bebé, luego el niño un poquito más grande, después el adolescente que todavía sigue ahí, pero en algún momento rompemos con eso y decimos, bueno, vamos a salir, pero andamos como la carta del loco, perdido como turco en la neblina, no sabemos bien qué hacer, o sea, hemos ganado porque hemos salido por primera vez buscando nuestra identidad, a veces peleándonos con nuestra familia, con nuestros padres para ser alguien diferente y ahí es cuando tarde o temprano caemos en el maestro, en una autoridad, porque nos damos cuenta justamente que estamos perdidos, o sea, que fuera de lo que nos había dicho la familia, como lo hemos negado para poder buscar esa libertad, no encontramos por dónde, entonces acudimos a un maestro, yo eso lo veo sano, porque si a vos se te rompe el coche, vas al mecánico y le decís, por favor, usted que sabe, arréglemelo, o si necesitas, no sé, una comida que no sabes hacer, vas a un restaurante donde el que es cocinero y estudió sabe, Bakunin, por ejemplo, uno de los exponentes más importantes del anarquismo, o sea, imagínate, anarquismo, o sea, cero autoridad, el tipo decía, a mí cuando se me rompen los zapatos, yo voy al zapatero, y el tipo, durante el tiempo que me los repara, es mi maestro, él sabe, es mi autoridad, después no, entonces, el tema quizá no es tanto acudir a una autoridad, acudir a alguien que sabe del tema, sino no quedar pegado, y yo lo que pienso es que quedamos pegados porque es demasiado atractiva la sensación que tuvimos cuando fuimos pequeños de estar en ese útero, y cuando entramos normalmente al contacto con un gurú, ese gurú tiene una comunidad de gente que está en las mismas, por eso esta idea de los otros, y cuando empezamos a sentir esa sensación tan agradable de la pertenencia, ya, perdiste ahí, te comió el tema, porque vos mismo querés más, vos mismo querés que te pongan el cinturón, no sé, amarillo de karate, después el verde, después el azul, y querés ser parte de, y ahí aparece toda la idea de las condecoraciones, estos dones, las técnicas que te ascienden que ahora sos, no sé, si sos cristiano evangélico, ahora sos el anciano, el que tiene más experiencia, o el pastor, o el ayudante del pastor, eso es muy, muy fascinante, es embriagante, entonces, luego de eso, normalmente, de acá no salimos, y esto se acaba convirtiendo en esto, ¿ves? empezó así y termina convirtiéndose en estar comido, poseído, dominado, pero estos dos en realidad tienen esa cuerdita bastante floja, se la podrían quitar, pero somos nosotros, nosotros los que no nos la quitamos, porque llega un punto que decís, bueno, si yo estaba al principio en el seno este, esto no se diferencia demasiado, mira, estamos acá otra vez, todos juntitos, ¿no?, frotándonos, yo creo que lo que hace falta ahí es un poco de discernimiento, ¿ves? empezar a preguntarse ¿hasta qué punto es bueno esto? ¿no habré aprendido ya lo que tenía que aprender y debo seguir? El Buda decía que cuando alguien cruza un río con una barca, una vez cruzado, no tiene sentido cargar la barca, ¿para qué va a cargar la barca así, con vos, si ya cumplió su función? Entonces, cuando, yo creo que ahí ocurre la confusión entre dieta y medicina, vos cuando estás enfermo, tomás una medicina, o llevas una dieta especial, pero como medicina, por ese tiempo, cuando te mejoras lo dejas, volvés a lo de siempre, a la normalidad, el problema es que a veces usamos la medicina como dieta, y ya nunca más salimos del gurú, o sea, la familia está bien, pero hay que partir a partir de ahí, hay que salir y hacer vida propia, el gurú está bien, pero el contacto con el gurú, viste que hay un dicho en la India que dice, el gurú es como un fuego, demasiado cerca de él te quemás, demasiado lejos de él te morí de frío, entonces, hay que acercarse, aprender algunas cosas y seguir caminando. Me encantó esa comparación gracias a esa comparación desde el seno, materno, los padres, esta última frase que decís, es hermosa, y es real, es real, vos sabés que he participado de ciertos grupos, no quiero dar nombres para no, Jan Polinka, pero bueno, era muy estricto, todo, como digo siempre, que hablo con vos, todo muy, disciplinado, todo muy puntilloso, era, pertenecer a eso era la elite de la espiritualidad, viste, pero siempre, yo soy un tipo que se hizo preguntas, viste, que me hacían ruido, porque siempre se leían los mismos libros, te decían, no, lee estos libros, pero, y estos no, digo, ¿por qué me está marcando que leer y que no leer? No, no, porque, no, tenés que leer libros de maestros que hayan procesado de la práctica, no de dicen que dicen que dicen, está bien, digo, pero bueno, puede aportar algo de esos que dicen que dicen, y bueno, qué sé yo, después, bueno, me terminé abriendo, sin desmerecer que su práctica me sirvió, me ayudó un montón, evolucioné, avanzó un montón, pero había un fanatismo, había un gran fanatismo, era un gran búnker eso, que a veces, digo, cuando otra gente salga a la calle y se encuentre con la vida real, se los come, ¿no? Claro, me pasa que, me parece que también nosotros, así como estamos de pequeños, como formateados, para primero apegarnos a nuestros padres, ¿no? De la misma manera estamos acostumbrados o creados así o generados de manera que miramos a nuestros padres y decimos, oh, ¿no? como que son, viste, Dios, papá, mi papá juega al fútbol como Messi, mi mamá es una diosa y de la misma manera acabamos viendo a los gurús, entonces el gurú que viene ya con una túnica, barba y nació en la India, olvídate, ya lo vemos, pero es que pasa eso, es como cuando vos ves un músico arriba de un escenario, basta con que esté arriba de esas tablas y a vos te parece que ya es mejor, es decir, este tipo algo tiene, está ahí arriba y yo acá abajo, ¿no? Uno cree que esas personas no van al baño, no defecan, no comen, no tienen mal aliento, ¿viste? Exacto, entonces empezamos a hacer eso y aparece, no sé, un Sivananda, un Sri Sri Ravi Shankar que ahora está de moda, ama, la de los abrazos, y toda esta gente de todos los colores, ¿no? Ahora hay uno que es el Sad Guru, Sad Guru se llama, que aparece en YouTube, que es como una versión de Ojo, pero recargado, ¿no? Un remake. Y entonces donde vemos el turbante o la barba o la túnica, ya caemos como chorlitos y peor, como estamos acostumbrados a el ser humano es gregario, nos importa mucho lo que piense el otro, por eso los likes de las redes sociales, y nos parece, ay, me dio el dislike, no me dio like al video que puse y no sé qué, me pongo nervioso, entonces, imagínate cuando entramos en un grupo y nos aceptan los hermanos, vos vas al grupo de ese lugar que decías o al de Sivananda y te reciben, hermano, acá estamos con nuestro maestro Sivananda y vamos a aprender mucho de yoga todos juntos, somos la comunidad, la hermandad del yoga, vos te sentís en el útero de tu mamá, o sea, te sentís súper bien, y ahí lo que sucede es que esto, el juicio crítico, olvídalo, desaparece, el juicio crítico es el que evita que la cosa se transforme en esto, que quede despegado, el juicio crítico es dudar, desde el momento en que no dudás más y como vos decís, pensás, no, mi maestro es especial, mira, una vez estábamos en una, yo anduve en muchos de estos lugares, me gustaría que cuentes un poquito porque bueno, vos has sido Hare Krishna, Hare Krishna, no, no fui Hare Krishna, estuve con los Hare Krishna porque nunca acabé casándome con esa ideología porque tenía otras que no me permitían convencerme, entonces, de hecho había una madre, la madre Madhava Prashad, que me decía, después de haberme hablado, 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 me decía, bueno, ¿quién es Krishna para usted, Prabhu? me decía, esperando que yo le dijera Dios, no, le digo, una forma de Dios, o sea, ella esperaba haberme ya convencido y no, yo no podía pensar que solo Krishna era Dios y todo lo demás eran semidioses, entonces, una vez estábamos con los Hare Krishna en un kirtan que se hacía al aire libre, estaban todos cantando, habían venido unos gurús yanquis, entre ellos Gunagrahi Maharaj y había otro más, Sridhar Maharaj, estaban todos cantando, y en un momento terminó el canto y nos pusimos todos a comer Prashad, yo estaba con otros devotos al lado y me dice un devoto, mire Prabhu, dice, mírelo al Swami, y el Swami estaba de repente con la mirada perdida, así, mirando cualquier cosa, y me dice, ¿sabe lo que está haciendo el Swami? dice, está el gurú, dice, está jugando con Krishna en el mundo espiritual, entonces, eso, claro, eso es una ausencia de juicio crítico, él estaba convencido que el gurú tenía la mirada perdida porque estaba en el mundo espiritual, en un plano paralelo, jugando con Krishna, yo lo que veía era uno. Un amigo mío decía, ¿qué fumaste? ¿con vidas? Claro, yo lo que pensaba, este hombre nada más tiene la mirada perdida, está mirando al horizonte y soñando despierto, entonces, de la misma manera cuando después vemos al gurú Adwaita, tipo Eckhart Tolle, que se sienta y habla lento y dice, qué sé yo, los pensamientos, ¿viste? y habla, no sé, porque la mente, y como habla de esa manera lento y viene de otro país y aparece en YouTube y aparece en distintos lugares y tiene un montón de libros, uno empieza, ahí dice David, ahí va, uno empieza a creer que realmente es especial, que es otro tipo de persona, lo que hay que hacer es confiar un poco, eso sí, abrirte, porque si no, uno no se abriría nada, aprender, pero mantener ese juicio crítico y decir, no, este ser humano, ¿qué me está diciendo? A ver, es coherente lo que me dice, lo examino, Saibaba dice, ah, David dice que ya iba a los cantos de Saibaba, yo también, yo también iba al centro de Saibaba, es por eso digo, yo iba a muchos lugares y no era de ninguno. Creo que con David hemos sido al centro de Saibaba de Vicente López, me acuerdo que yo me ponía el bibuti acá, ¿te acordás, David? El bibuti, el bibuti. Bueno, Saibaba, Saibaba, más que más, era un avatar directamente, la encarnación de Dios, o sea, era Dios en la tierra, mi madre fue hasta la India y fue, agarra de Saibaba y se quedó y estaba convencida que era Dios, lo veía así. Yo en su momento también me acerqué y estaba como impregnado del tema, pero poco a poco, a mí me pasó que yo soñé con Saibaba y te decían que soñar con Saibaba ¿por qué se metía en tus sueños? Yo estaba tan obstruccionado, estaba tan obstruccionado, que soñé con Saibaba en un carruaje que él me llevaba y yo me desperté con una emoción, con una cosa así ni nada, bueno, no sé, soñé, ¿viste? pero los de ahí decían que soñé con Saibaba y era un mensaje, pero bueno, perdón que te corté. Claro, pero de repente está Saibaba, Sri Sri Raviyankar, Ama, Yoga Ananda, Siva Ananda y todos los Ananda que hay, Vivekananda, todo esto, ¿no? Son todas personas, personas, son personas, no son extraterrestres, son personas como vos y como yo que pueden tener un conocimiento mayor o menor de estos temas, que pueden ser el yoga, puede ser la meditación, algunos no, algunos directamente no saben nada de nada y simplemente vienen a Occidente sabiendo que con que digan que son hindúes y se pongan una túnica y hablen lento, ya todo el mundo cae a sus pies y cuando ya tienen una cohorte de seguidores, esa misma cohorte de seguidores da la sensación a los nuevos seguidores que la cosa es buena, igual que pasa cuando un negocio tiene gente, vos decís, en esta tienda hay mucha gente comprando, la gente atrae gente porque somos así, pasamos frente a la tienda, vemos que hay gente comprando y entramos a comprar, vos pasas frente a la misma tienda, no hay nadie y no entras, entonces, eso es porque no podemos negar esa parte como animal naif que tenemos, de la misma manera que no sé, cuando el cervatillo nace, lo que busca es a su madre desesperadamente o el patito y copia a su madre, pero en algún momento tiene que ser un pato, tiene que decirle a su madre, bueno, gracias, pero ahora emprendo mi vida independiente, entonces, cada tanto es bueno volver a la casa de nuestros padres, cada tanto es bueno acudir a un maestro de algún tipo, pero siempre con juicio crítico, entonces, estos maestros normalmente crean esa sensación y llega un punto que es embriagante y es muy agradable, por eso uno se queda dentro y acuérdate esto, los gurús no son solamente los hindúes, los gurús son los gurús también de, no solo de la nueva era, sino estos que te venden la mejora económica, estos que aparecen y dicen, yo era una persona como tú y estaba cansado de trabajar de 8 a 4, yo empecé ahora con mi negocio online y ahora gano millones y te muestran, en el último mes he facturado pa, pa, pa y vos decís, yo quiero eso, es muy fácil y doy mi curso gratuito, todos son cursos gratuitos, entonces, vos te apuntas al curso gratuito pero después te das cuenta que hay niveles, y que hay más cosas y que cuestan bastante caro pero te convencen de que cómo te vas a perder esta oportunidad y hay otros y te dan testimonios, hay otros como vos que los muestran igual que vos que han llegado y te dicen, sí, yo gané millones de no sé qué, igual que Herb Life y todas estas cosas, todas esas sociedades piramidales y una vez que entras vos mirás al que te cuenta en el escenario porque hacen convenciones para que te impacte y se visten bien y se sacan fotos y se hacen selfies y hay el pin que te pones acá, ya entras en un merchandising, en un packaging, en una dinámica que te encanta porque te sentís en una familia, entonces, el Papa es un gurú. ahí decís algo que es impresionante, cómo le encanta al humano pertenecer ser parte de un grupo, y mirar por encima del hombro al otro y decir, yo me di cuenta, vos no te diste cuenta. Exacto, 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 pero eso es natural en todos, yo lo tengo, vos lo tenés, somos así, lo que pasa es que todo el tiempo estamos jugando con eso y no digo que esté mal esa conducta, es natural, es propia nuestra, es un mecanismo de defensa el hecho de refugiarnos en el grupo porque el grupo te defiende, no sé, de las fieras, nos juntamos todo y nos defendemos, el tema es que si te quedas eternamente dentro de un grupo no creas una independencia, la idea es que vos mismo una vez que aprendas te conviertas en alguien que empieza a practicar, que seas un practicante, no un aprendiz toda la vida, ¿no? un practicante, cuando practicas cosas tenés que tomar decisiones, empezás a vivir vos tu propia vida, te confundís, quizás metés la pata, pero ahora estás solo, ahora vos tenés que decidir las cosas, ya no es un maestro que decide por vos eternamente y quizás emprendas grandes cosas y quizás te llenes de soberbia inclusive de orgullo y finalmente madures, madures, pero esa madurez te puede llevar 20 veces a volver con un gurú, a veces uno se fascina con un libro y dice este libro es todo, como no lo leía antes, es fantástico lo que dice este autor, hasta que pasa un tiempo y como cuando te divorcias de una esposa, mirás para atrás y decís ¿cómo pude yo estar con esta mujer? ¿cómo pude despertarme cada mañana al lado de esta mujer? Bueno, de la misma manera pasan con los gurús, salís de la secta, entre comillas, la secta como te digo, puede ser el papa con la iglesia católica, puede ser el pastor evangélico, puede ser estos gurús del marketing y de la venta online y de enriquecerte haciendo lo que sea, a través de Amazon, no sé, lo que fuera, cualquiera de ellos, cuando estás dentro, todo te parece súper coherente, entonces hay que hacer un poco como decía este hombre Zimbardo, ¿te acordás? el de la Universidad Stanford, el de el efecto Lucifer, es como el nazismo. Si lo mostré a mi hija, está fascinada con este Zimbardo, quiere comprarse el libro, porque encima está haciendo un trabajo para la facultad y está que bueno, que en algún momento sería bueno hacer un efecto Lucifer, un tema aparte. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo en el efecto Lucifer, esa simulación de una cárcel, los que estaban ahí simulando, en un momento hicieron un flip, dejaron de simular y se la creyeron y empezaron a ejercer roles de poder. Entonces, todos nosotros, vos y yo, que nos decimos tan independientes, si ahora entráramos en una agrupación, ponele de yoga, que es lo que conocemos, ¿no? Poco a poco, ah, que sebas, que vení, que vamos a hacer, hoy está la práctica, después hoy tenemos un kirtan, vení sebas al kirtan, ¿no? Y entras, y yo también, y en poco tiempo nos come eso. Entonces, hay que mantenerse muy, como decían los estoicos, con esa prosoge, muy alerta, porque si no, te devora. Y la idea es que nuestra sociedad, ya con todo esto de los millennials y cómo es las otras denominaciones que no me las sé, están los millennials, la generación Z y ahora la última generación que, bueno, que ya directamente nacen con el teléfono en la mano, hay varias, hay varias, no nos reconocemos, hay varias. Bueno, vos y yo somos generaciones X. X, vale, los X-Men somos nosotros. X-Men, sí, con el nombre de... Somos de la época del cassette nosotros. Bueno, entonces, lo que te digo es que toda esta generación nueva cada vez se queda más en el útero, cada vez de repente ve gente, no sé, 45 años y sigue con sus padres, no arranca, porque todo vive con esta cosa de no le gusta encontrar un no, que vos a veces eso lo citás, no encontrar un no, no le gustan las cosas desagradables, y si no te gustan las cosas desagradables, la solución es quedarte dónde. o bien te quedás en el útero este, el útero de la familia, o bien te buscas un útero sustituto que puede ser tranquilamente el maestro, que aunque se convierta en esto, en un diablo, es en el fondo el maestro. Y después descubrís que el maestro por el tiempo te das cuenta a la fuerza, que bueno, que en realidad con la secretaria tenía algo el tipo, o toca a los pibes, o toca a los pibes, le gustan a los pibes, y entonces empezás a decir, uff, pero enseguida la nube te tapa otra vez los ojos como una catarata y te olvidás, y decís, bueno, y empezás a entrar en esas de, debe ser que les está ayudando a quemar karma, ese tipo de cosas. Uno lo termina justificando. Por supuesto, ¿cuántos casos hubo de manoseos, violaciones, recurrentes, y la propia discípula, o discípulos, según la inclinación del gurú, no dice nada, porque tampoco las otras discípulas dicen, y porque si lo dijera la mirarían mal y la excluirían del grupo y no quiere que la excluyan, y no te digo sectas hindúes, monjas, de repente católicas, es decir, empiezan a ocurrir estas cosas y no lo decís, porque decís, primero, decís, no puede ser, no puede ser, no puede ser que papá me esté haciendo esto, si es mi papá, es Dios, o sea, vivís todavía con una mentalidad de niño, la idea es ser adulto y decir, no, mi papá puede equivocarse, es un ser humano como tantos otros, puedo aprender de él, pero hay cosas que quizás son erróneas y no me conviene aprender de él, entonces, hacer eso con los gurús permite que uno no los pedestalice, porque si uno se pregunta, pues hay que hacerse esta pregunta también, siempre se acusa, miralo a Ojo, lo que hacía, tenía tantos Rolls Royce, miralo a este, no sé, ama, que de repente viaja por todo el mundo y se enriquece y no sé qué, o a Sai Baba, sí, ¿quién lo puso ahí? O sea, ¿cómo subió hasta ahí? ¿Cómo llegó a ese nivel? Gente, vos, yo. Bueno, no quiero imaginar las cosas, ¿quién lo puso a Hitler ahí? No subió solo. Exactamente. Entonces, toda una, la sociedad que lo ayudó. Sí, por eso, yo creo que detrás de la figura del gurú permanente, ese es el problema, gurú permanente, así como gurú vitalicio, como cuando votan el presidente de la empresa, vitalicio, por toda la vida, hasta que se muera. Ahí es donde se complica la cosa, porque un gurú debería ser alguien que aparece en tu vida, te cuenta tres cosas, aprendés, practicas, testeás, y después le decís gracias, y seguís. Pero cuando convertimos a un gurú en vitalicio, es porque empezamos a pensar esto, él sabe, tiene una especie de contacto especial con Dios, con lo trascendente, y yo no. A partir de ese momento, ya está, sos un niño que solo papá sabe todo, papá, me lo contás, papá, me lo decís, papá, contame lo que me pasa. Llega un punto que no confías ni en tu propio juicio para vos mismo, no solo con el entorno, ya no confías ni en lo que sentís. esto que siento qué será, papá, qué siento yo. Ya en ese momento has perdido, o sea, te has fagocitado por completo la autoridad. La idea es romper con esa autoridad. Seguro, seguro. Pero viste que de repente hay, vamos a llamarlo humanos, que no les interesan los temas, pero, y se abocan a otras cosas, automovilismo, fútbol, lo que sea, y es más o menos también lo mismo, ¿no? Exacto. Tienen unido y los siguen, vamos a hacer el caso más común, Messi. Messi no caga, no mea, perdón la expresión, ¿no? Pero bueno, y viste, no se puede enfermar, bueno, de todas estas cosas. Y quiero ser como él, y quiero tener lo que tiene, pero bueno, son cosas distintas. Acá se unió Lucas Nahuel, creo. Sí. Acá que dice... Dice que lo subamos, queda al vivo después, queda ahí, y además se va, lo sube a YouTube. Sí, sí, sí. Así que es verdad, es verdad, ocurre con cualquier cosa, puede ser el grupo de baile, el grupo, o sea, esa persona que va al grupo de baile, al grupo de yoga, y es el eterno practicante, pero no el que va y disfruta de una clase de yoga, sino el que necesita, Sebas, decime todo, Sebas, ¿cómo estoy? Sebas, ¿cómo voy con las posturas? Sebas, eso también te quiere decir, no es una cosa también buscar un maestro, un guía, es como, no, yo no tomo, no tomo, no tomo las reglas de mi vida y quiero que el otro me diga lo que tengo que hacer, total, si me equivoco, se equivoco el otro, no yo, ah no, me dijo el maestro, nosotros un poco, es una, es una, es trazar la culpa, exacto, es delegar, es delegar la culpa al otro porque cuando vos estás en este estado, ahí, cualquier metida de pata que te mandes vos, en realidad, como todo lo comanda el gurú, todo es la voluntad del gurú, todo es el gurú, ¿no? El gurú quiso, esto lo dice por voluntad del gurú, como pasó acá en la obediencia, obediencia de vida, eso, eso, a mí me mandó el general, me mandó, yo no, no, yo no sé si nadie, a mí me mandó el fulano, ¿y qué te mandó? Y me mandó Videla, me mandó este, me mandó el otro, eran, eran todos ponce pilato. Porque son sistemas piramidales, entonces, el sistema piramidal te permite ser una hormiguita del gran hormiguero o de la colmena de abejas y vos decir justamente, no, yo soy solo, yo argentino, yo una obrera, soy una oveja obrera, entonces, a mí me dijeron que haga esto, yo lo estoy haciendo, que es la ley de obediencia de vida, a mí me dijeron que torture, yo torturé, pero me lo dijo el general, yo recibía órdenes, claro, pero al formar parte justamente de una estructura más grande, perdés tu identidad y la identidad humana se consigue rompiendo con ciertas estructuras, no ser un rebelde tonto que, como te contaba Bakunin, el más justamente rebelde contra la autoridad, decía, a mí se me rompen los zapatos y le digo al tipo, arreglámelos por favor, que vos sabés, no dice Bakunin, no, como yo soy anarquista, yo mismo me voy a ocupar de arreglarlos, no, vos sabés que hay cosas que no las podemos hacer, no nos sale, no las sabemos, no nos dedicamos a estudiar eso, entonces una cosa es eso y otra cosa es entrar en un sistema que no necesariamente tiene que ser religioso, como te digo, el club del barrio, quizás sos miembro del club del barrio hace 40 años si tu vida es el club del barrio y hacer cosas con los del club y el club y la reunión del club y juntamos fondos para el club, la cooperadora del club, todo así, entonces, de la misma manera, la familia, puede haber un gurú, un don Corleone de tu familia que sea, vos decís, yo no tengo creencia religiosa, no tengo papa, no tengo gurú hindú, sí, pero tenés acá a tu abuelo que es el patriarca de tu familia y toma todas las decisiones y vos no existís, te comió. Bueno, eso es justamente como hablaba el otro día, yo veo familias que son del mismo cuadro del fútbol, de un mismo partido político y como te decía, digo, hay alguien ahí que maneja los hilos, digo, nadie piensa por sí mismo ahí, ¿cómo puedo hacer todo de un partido político? Yo soy peronista porque mi abuelo y yo eran peronistas, claro, esto, bueno, y así, o yo soy, no sé, radical y porque mi papá votó a fulano, a mengano y mi abuelo y es la heredad, pero tu abuelo con todo respeto, vos estás equivocado, ¿por qué no ves más allá? ¿por qué no hay otra cosa? Me pasa a mí que a veces me dicen tibio, vos no sois ni fulano, no, tal vez ser tibio significa tener un sentido crítico bastante amplio, yo prefiero ser tibio si significa ser eso. Tengo tendencias a nivel social, tengo tendencias, me gusta la equidad social, me gusta la educación pública, me gusta la escuela pública, el hospital público, pero, bueno, ya no quiero meterme en un terreno político, pero digamos, político, pero fíjate que uno asume ciertas cosas aunque tenga sentido crítico, por ejemplo, vos no te pones a pensar seguramente ¿por qué uso camiseta, remeras, por qué uso remera y no otra prenda? ¿por qué remera? ¿que está impuesto esto? No, no entras en esa porque si no, si quisieras cuestionarlo todo, no tendrías ni una computadora, no tendrías, el peinado lo cuestionarías también, todo lo cuestionarías y no harías nada. Entonces, algunas cosas el ser humano voluntariamente decide asumirlas, vale, está bien, ciertos roles, ¿no? de hombre, de mujer, el que a mí me gusta y lo sigo. Son sociales, existen en la sociedad, pero entre eso y luego meterte más de lleno y pertenecer a una agrupación que a veces son muy inocentes como esto de no, viste, somos de, como vos decís, la fundación de yoga, de no sé qué, ya no es la clase, ahora es la fundación y en la fundación, bueno, nuestro fundador o nuestra fundadora lo dijo, ¿no? o como los Karakrishna, no, porque Prabhupada, Prabhupada, es Prabhupada, porque Prabhupada dice, es Prabhupada dice y no nombres a otro, es Prabhupada, solamente Prabhupada, o dice, vas con los de hoyo y todo es en clave hoyo y nos vestimos todos iguales, todos de ocre, nos parecemos, tenemos las mismas muletillas verbales, ¿no? como, no sé, fluir con el universo, danzar, no sé, lo que sea, lo repetimos todos, entonces, nos gusta eso, por eso, a mí me parece que la propuesta, con este vivo también, va en la dirección de forjar y animar a quien esté escuchando o lo escuche después, a cuestionarse las cosas y a decir, ¿por qué voy a seguir yo a una persona toda mi vida? Porque supongo que esa persona sabe más que yo, o sea, puede saber más que yo, pero aún sabiendo más que yo, ¿por qué seguirla? seguir a alguien es no seguir, no meter la pata, ¿vos querés no meter la pata nunca? Bueno, no vas a aprender, vas a seguir a otro y si seguís a otro estás siguiendo las huellas de otro, te estás poniendo el zapato ajeno, entonces, es como, como tratar de encajarte la vida de otro a la tuya y no encaja, no encaja, decía Chuanze, Chuanze decía, o más fácil, mira, Cenicienta, el príncipe andaba con el zapato y se la quería encajar a todas a ver cuál encajaba en ese zapato, entonces, a veces queremos hacer eso, queremos encajar nuestro pie para que calce dentro del molde de otro y yo creo que ahí está el error y vuelvo a repetir, hasta en lo inocente, cosas pequeñas como decir, tenemos el grupo de lectura de, sí, pero vos estás respetando a ese que es el que lo coordina, está bien, sabe mucho, aprendes de él, genial, pero ¿por qué lo estás siguiendo hace 20 años? Pasa el mismo grupo de lectura que lo coordina al mismo tipo, ¿entendés? Sí, o si vos como profesor de yoga o yo eventualmente nos volvemos como solo yo sé, ustedes son los eternos alumnos y que nadie asome la cabeza, porque donde asoma la cabeza, vos inclusive le pones a todos los alumnos en contra, ah, miren lo que dice ese que recién empezó, él cree que no sabe como nosotros, lo hundís, porque querés que y después aparece un Bikram con todos los desmanos. Ahí, si no lo vieron te lo recomendamos, está en Netflix. o también Patavi Joyce, que cuando corregía las posturas, el famoso fundador de la estanga que tanta gente ama, cuando corregía las posturas, digamos que lo hacía con una aproximación corporal abundante. muy elevoso. Sí, o Yengar, Yengar, otro clásico del yoga que le daba salsa a la gente, o sea, no es que los corregía suavemente, los maltrataba. Esa es otra, el gurú que maltrata. ¿Cómo nos gusta eso? el gurú que te rebaja verbalmente o físicamente. Y esto trasladado a la Iglesia Católica, ¿no? Porque de repente en un principio Jesús fue seguido por discípulos, ¿no? Y esos discípulos dejaron todo, dejaron su trabajo, su familia, y él, el otro día dijiste una frase muy linda que no sé o ayer la dijiste en el vivo de Leo. Leo. Vine a poner a mi, a su hermano contra su hermano, no me acuerdo cómo era la frase. Sí, al padre contra el hijo, a la nuera contra la suegra y hermano contra hermano, sí. Pero bueno, eso tiene otra connotación, ¿no? De repente del despertar, de no decir siempre lo que te gusta, no ser siempre políticamente correcto, pero a lo que iba, ¿no? Que bueno, también está esa idea de dejar todo como dejan, como el, el, en el, en lo que es este, el sacerdote que deja todo para dedicarse a la iglesia, ¿no? Se mete en un convento y bueno, todo eso. Pero es diferente porque mira, Jesús, dentro del marco rabínico, el marco hebreo, todos los judíos estudiaban con su, con su maestro, por ejemplo, Pablo de Tarso, estudió con Gamaliel, que era un rabino muy conocido. Bueno, Jesús, llegado, llegado a un punto, le dijo a sus discípulos, me tengo que ir, vete a morir. Y le decían, pero ¿por qué te vas a ir? Porque si yo no me voy, no va a venir el, el consolador, el, el Espíritu Santo, no va a venir, no el, el, este paráclito. Es decir, le quiso decir, me tengo que ir, porque si yo me quedo, les voy a estorbar, porque me van a mirar a mí. ¿Sabes qué les decía? Les decía, no se preocupen, que van a ser las mismas cosas que yo y muchas más todavía, y más grandes todavía. Y cuando se fue, vino el paráclito, el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Se les encendió, viste, la, la llamita en la cabeza a cada uno y viste que unos cantaban, otros hablaban en lenguas, otros rodaban por el suelo. Les dio un carisma diferente a cada uno. Es decir, el mensaje era, cada uno va a estar inspirado directamente, como que te conectás así, directo a la fuente, no con intermediarios. Por eso él les dijo, me tengo que ir, porque si no, me van a seguir mirando a mí, no soy yo el tema. Hoy en día no pasa eso, y la iglesia se construyó sobre otra idea, la idea de, este que ves acá adelante, no se mueve más, y yo soy el padre, ¿no? Por ejemplo, el padre, no digo que esté mal el sacerdocio, ni que esté mal el monacato, lo que digo es que todo lo que es fijo y para siempre no va con la vida. La vida es movimiento. Entonces, las instituciones, como la iglesia también es una institución y tiene que sobrevivir, crea cosas fijas. Porque, imagínate que la iglesia dijera, bueno, cada uno que se conecte con el Espíritu Santo y lo que sienta, la institución se cae. Entonces necesita establecer esas bases. Por eso, por ejemplo, los místicos son vistos como rebeldes, como subversivos. Porque los místicos le dicen a quizá, quizá no van a la misa. El místico quizá dice, no, yo acá en mi silencio me conecto directamente. Pero hay que estar muy despierto, porque ese místico enseguida puede endiosar al padre tal o al maestro aquel. Y lo loco que lo podés endiosar aún si no lo tenés cerca. Buda se le paró de mano a los brahmanes, ¿no? Se le paró de mano. ¿Sí o no? Sí, exacto, exacto, eso hizo, eso hizo. Eso hizo, dijo, Y bueno, después él formó su... Su shanga. Sí, y está el dicho, el dicho del budismo zen, que se lo atribuyen a Buda, que dice, si ven a Buda en el camino, mátenlo. Ah, mira, no sabía. Él lo dijo, él lo dijo, si ven al Buda en el camino, mátenlo. Como diciendo, no soy yo el tema, no soy yo. ¿Qué hizo Lutero? Lutero rompió con la Iglesia Católica. Sí. Pero siempre, ¿qué vuelve a pasar? Lutero rompe, se arma otra estructura que se vuelve a enquilosar. Por eso, es un poco esa idea trotskiana, de Trotsky, de la revolución permanente. que era la misma idea que tenía el Che Guevara, una vez hecha la revolución en Cuba, ir a otros lugares. No estoy reivindicando esas dos figuras, que de hecho, el Trotsky no lo he investigado demasiado, pero el Che Guevara, me parece, no me cae bien. Pero, pero la idea, la idea de revolución permanente, a mí me parece muy sana. Yo no puedo afirmar algo, y ya está, se quedó fijo para toda la vida. Yo afirmo esto, y mañana me lo pongo a mirar, y digo, a ver, me parece que no, me parece que es un poco diferente. Así. Entonces, por eso digo, aprender está bien. Yo también, tengo referentes que digo, no sé, me encanta Alan Watts, parece un genio. Pero yo no digo, todo lo que dice Alan Watts es perfecto, nunca se equivocaba, yo sigo su doctrina. No, hay muchas ideas. ¿Cómo? Palabra santa. Palabra santa. Sí. Pero, viste, ahí, bueno, dijiste algo muy interesante. Es como que también, este, nos gusta quedarnos con eso que nos dijeron, porque estamos resguardados, en nuestro búnker, nuestro techo, piso, una para acá, para allá. Ay, no, me quedo con esto que dijo Jesús, y acá estoy bien, porque por ahí, y cuando ahí viene con ideas nuevas, lo atacamos, porque estamos cómodos, o no. Claro, claro, de hecho, Jesús mismo, era ideas nuevas, él era un hereje, él, el judaísmo del momento, lo veía como una herejía dentro de la religión judía, y se siguió viendo así, y los judíos de hoy en día entienden al cristianismo prácticamente como una herejía judía, como una especie de locura que se les ocurrió a ciertos judíos. Por eso digo, no digo que no haya que aprender de distintos maestros, fuentes, religiones, tradiciones, está buenísimo, yo lo hago, todo el mundo lo hacemos, porque si no, 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 no podemos saberlo todo de todo, vamos aprendiendo sobre la marcha, pero tiene que haber un equilibrio entre aprender y equivocarse, y para equivocarse tengo que salir de los úteros en que me meto a veces, yo puedo apuntarme a una fundación para estudiar, no sé qué, pero después tengo que salir también, si yo me quedo dentro, que es el peligro, empiezo a ver, ay, acá estoy calentito, la gente me quiere, todos me sonríen, tengo una familia, la que nunca tuve, por ejemplo, chao, no tenés regreso, te quedaste ahí adentro. Vos ahí dijiste algo, también están los maestros de carne, como vos, como yo, pero también están a estos seres que aparecen, no sé si, escuché hablar de habla sed, habla sed, no, es supuestamente, es un personaje que se le metía a una mujer o un hombre, no me acuerdo, que estaba enfermo o a la noche, y le daba mensajes, ¿no? Ah, un canalizador. un canalizador, hoy por hoy hay muchos canalizadores, es más, hay acá en Argentina, en Perú, grandes canalizadores que supuestamente reciben mensajes, y la gente sigue, ese canalizador de un supuesto que da mensaje, hay uno que se llama Astar Gerán, ¿viste? Están todos fascinados, ¿viste? y viene allá de un ser superior, que supuestamente tocó nuestra genética, y también están este tipo de grupos, y están tan fascinados, como esto, es más como más de lo mismo, simplemente de un ser que, intangible, ¿viste? Lo único tangible es el canalizador, es como si vos Pablo decís, no, yo me acuesto anoche y recibo mensajes de Filemón, ¿viste? Porque Filemón, vos estás creando un dios que todos siguen, y sos tan puntilloso, tenés tanta labia, ¿qué pasa con Filemón? ¿qué pasa con Filemón? Yo, acá tengo el clip, voy a ir mostrándolo, Háblase. Ah, ¿lo tenés? Sí, 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 este, supuestamente, es muy interesante, muy atrapante, de alguien que recibía mensajes, y una armonía impresionante, de despertar, de cómo es el despertar, y, bueno, Sebas, Sebas, el curso de milagros es eso también, ¿o no? ¿no es una canalización? Mucho, no conozco el tema, pero bueno, si querés contar un poquito, no, no, eso, es una canalización también, que hizo una mujer, después murió, y quedó como ese libro, pero, a mí lo que me parece destacable, de lo que estás diciendo, es, fíjate la necesidad que tenemos de certezas, o sea, nos interesa la canalización, nos interesa lo que nos diga nuestro gurú, porque primero lo subimos a un pedestal, lo pedestalizamos, ya sea de una manera sana, o degenerada, ya, corrupta, lo subimos a un pedestal, y después empezamos a pensar, que todo lo que diga está bien, porque queremos, convencernos de que, en algún lado, está la verdad, la verdad, nos incomoda mucho, no tener la verdad, nos incomoda mucho, la incertidumbre, existirá Dios, ¿qué pasará después que yo me muera? ¿qué se supone que, cuál es el destino de mi vida? ¿cuál es mi camino? ¿mi vocación? ¿cuál es? Que nadie me lo responda, me pone muy nervioso, cuando alguien me lo dice, me dice, Sebas, yo te lo voy a decir, yo sé lo que, porque mira, yo tengo un estado mental, o espiritual superior, yo te voy a contar, vení, seguime a mí, vos sabés que es feliz, porque por primera vez, alguien te está dando una verdad, algo limpio, no tenés que buscar más, no tenés que esforzarte, no tenés que decidir, no tenés que caminar, eso es un niño, eso eras vos y yo, cuando teníamos un año, dos años, tres años, cinco, seis, después cuando llegamos a la adolescencia, si estamos en un proceso evolutivo normal, empezamos a decir a papá y a mamá, no, no, no quiero, no quiero comer esto, no quiero vestirme así, no quiero ir con vos, ahí rompemos, y nos perdemos como locos, terminamos haciendo cualquier tardez, pero la idea es que en esa fase de tardeces, entras en una incertidumbre que te enseña, y como adultos, tenemos tan, es lo que decía al principio, tanto anhelo de regresar a ese estado, que nos agarramos de cualquier cosa, entonces, ese libro que tenés, no está mal, se puede aprender de eso, el tema es, considerarlo, como la voz de Dios, como algo divino, como algo perfecto, ahí es donde metes la pata, por eso cuando me preguntan, ¿cuál es tu filósofo preferido? o ¿cuál es tu baraja de tarot preferida? no, no tengo, no tengo, a mí me encantan todos los filósofos, las tradiciones, ¿de qué? ¿esos jarecris? no, no, yo estudio y aprendo de todo, porque todo me puede, en su momento, transmitir algo. Bueno, ahí, lo desencajás a todo, pero pasa lo mismo acá, ¿qué sos, peronista o sos de derecha? No, la verdad que no, pero ¿cómo que no? Te tenés que definir, no, ah, sos tibio, no soy tibio, como dije, no quiero repetir, tengo un sentido crítico bastante amplio, y es como que los pone nerviosos, y eso con todo, pero a los que sos, como quieres que, ¿qué sos de boca? Sí, puede ser, cuando gana, cuando, eh, pero que sos, doble camiseta, bueno, soy doble camiseta, ¿viste? Y así. Claro, es que el mensaje detrás de eso que te dicen, es este, o tenés que ser de este, o tenés que ser de este, no me vengas con un tercero, había dos, tres ranas, que iban por un tronco, sobre un tronco, a la deriva por un río, y entonces, una de las ranas empezó a decir, ¿qué será lo que nos mueve? Y una dice, para mí, es el agua, la corriente. La segunda dijo, para mí es el viento. Y la tercera dice, ¿saben qué? A mí me parece que las dos tienen razón. Entonces, las otras dos se pusieron de acuerdo, y tiraron a la tercera al agua. O sea, lo que te están diciendo tus amigos, es, ¿qué sos? ¿este o este? Porque los tenemos bien conocidos, son las dos fuentes de verdad. Pero no nos vengas con que pueda haber otras que no conocemos, porque no queremos saber de otras cosas, ¿no? No queremos saber de movimiento entre una y otra tampoco. Entonces, ser discriminador, como hablábamos en la charla de la discriminación, saber discriminar, es saber con tu espada, evaluar primero, ¿ves? Evaluar, y después cortar y decir, no, ¿sabes qué? El peronismo a mí no me gusta, o no me gusta el otro, el polo opuesto, no me gusta tampoco. ¿Y qué te gusta? Bueno, lo estoy buscando, pero yo dicierno, o sea, estoy asumiendo un punto de vista, ¿ves? Es el de que no quiero ni el tuyo, ni el del otro. Ese es mi punto de vista, caminar. Soy un como este, mirá, habíamos dicho que la madurez era el estado, a ver dónde se me perdió, este, ¿ves? Él, que camina, con su lámpara, ¿no? Como hacía Diógenes, de Sínope, que el cínico, que el tipo, por las noches salía con una lámpara, a buscar algún hombre, un ser humano. Y cuando alguien le decía, yo, acá estoy, no, dice, vos no sos hombre. Como diciendo, yo estoy buscando otra cosa, ¿no? O sea, el que es peronista, o del opuesto, o de Messi, o de Ronaldo, y no sé qué, ese no es su nombre. Ese es, ese es simplemente un niño, que pertenece, y dice, se identifica, yo soy rojo, yo soy blanco, yo soy yogui, yo soy, cuando a mí me preguntan, ¿sos yogui? No. El otro día alguien me decía, vos sos estoico, ¿no? Estaba dando un curso, y decimos, no, la verdad que no. Hay cosas de los estoicos que me sirven un montón, me parecen geniales sus enseñanzas, súper prácticas, pero yo no me defino como estoico, porque no me meto, no me caso con un sistema. No me parece que ningún sistema, justamente por su propia definición, sirva para la vida, porque la vida no es técnica, la vida es arte, se construye a cada momento. La técnica es fija, es, a ver, ¿qué dice el manual? Déjame ver, inciso 4, ah, sí, ya sé lo que tengo que hacer. Esa es la técnica, eso está muerto. Entonces, los sistemas te pueden tirar ideas, o querer pintar un cuadro, bueno, te sirve saber algunas técnicas de pintura, pero si no hay un, soltar las técnicas en algún momento, como el músico, que en un momento empieza a improvisar, porque sabe la técnica, pero la suelta, improvisa, ahí es donde uno dice, qué gran músico es, está Slash, tocando la guitarra, y en el momento que hace el solo, que empieza a jugar, vos decís, ahí se fue de la técnica y de la canción, ahí es otra cosa, pero hay gente que nunca se va, se queda haciendo exactamente lo mismo, y mirando la partitura, que no se equivoque, ni una línea. Impresionante. No, no, clarísimo, 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 es hermoso lo que decís, si alguno quiere hacer alguna pregunta, a ver cuántos nos quedan, estamos, en teoría nos quedan, yo quería, en teoría nos quedan, cuatro minutos, yo quería invitar a todos, que va a venir un gurú ahora, nuevo, que es una encarnación de Dios, y que va, y que va a dar una charla, iniciatoria, nos va a iniciar, en los secretos y misterios del universo, gratuita, obviamente, y nos va a abrir el tercero. Ah, mirá, mirá vos, entran todos con un tubo ahí, eh. El maestro Simulananda, Simulananda, amigo de la Estrananda, y Chantananda. Chantananda. Había un alumno que decía, hizo una nueva postura Sebastián, o una dorapásana, digo, ¿cuál es dorapásana? Yo me quedé, estaba siempre parado, era dorapa, ¿viste? Dorapa, dorapa. La pasada. Sergio, como ragonesse, dice, un grande Pablo, siempre agradable, escucharle. Gracias Sergio. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias Sergio, sí. se apunta Satori a la apertura del tercer ojo, cuidado Satori, cuidado, que después todo empieza así como muy bonito, y después yo he asistido a lugares donde se suponía que te abrían el tercer ojo, te iniciaban con una, con una pluma de pavo real, tocándote y abriéndote los chakras, la famosa apertura de los chakras, gente que paga, yo he visto aquí, gente que paga millones, un montón de dinero, para que te abran los chakras, y cree que después no se va a enfermar nunca más en su vida. O sea, eso es ser infantil, eso es un pensamiento infantil. Eso es un niño. Ya nos cortan, ya nos cortan, excelente todo, gracias como siempre, y ahora, de después estamos hablando. Gracias. Gracias Eva, gracias a todos.